La denuncia en el diario La Hora Santo Domingo sobre la campaña sucia emprendida por el movimiento Alianza País en Contra de nuestro candidato y de nuestro movimiento. No es así como se ganan las elecciones, poniendo miles y miles de estas pegantinas en las paradas, sitios públicos de la ciudad de Santo Domingo, de los colorados. Es que hay que llegar con propuestas claras. Cuando ya el pueblo tomó la decisión del cambio, no se puede tratar de cambiar esa decisión con esta baja, con esta ética caída y venida muy a menos por parte del movimiento Alianza País. Hago esta denuncia formal y frontal. Las elecciones se ganan con propuestas claras, con decencia, con ética, con todo aquello que tiene el ser humano en favor de la comunidad. Vamos nosotros buscando la transparencia, la ética, la honorabilidad, respetando a los adversarios como a uno mismo.